Cuatro minutos para que sean las diez de la noche en la República Argentina. Quiero decir como introducción a ella, que no le voy a hacer ninguna pregunta que la ponga incómoda, no le voy a preguntar sobre la serie que está preparando en una plataforma en la que Leo Sbaraglia va a ser de su abuelo, pero está conectada en línea, nos estaba siguiendo en Instagram, ella que es la nieta de Carlos Menem, la hija de Carlos Menem Jr., Antonella Menem en vivo. Hola Antonella, ¿cómo te va? Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿todo bien? ¿Sos oyente del programa? No, por lo menos nos seguís acá por Instagram. Sí, 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 acá por Instagram nos veo. Qué buena onda. Tiraste ahí un título, yo no te voy a preguntar nada de tu familia, quédate tranquila. No hay problema. Tiraste un título, me imagino por eso, pero te lo digo de antemano porque acá vamos por otro lado. Dijiste que viviste o que conviviste con un fantasma, por favor, quiero escucharte. Sí, cuando tenía 14 años vivía en Mar del Plata y nosotros teníamos un restaurar con mi mamá, en la cual en la parte de arriba había una casa, arriba de lo que era el restaurar. Y nosotros siempre escuchábamos muchísimos ruidos cuando apenas fuimos ahí a vivir y todo, y no le daba mucha importancia hasta que de la nada nos empezó a aparecer toda una silueta blanca de un hombre, se nos aparecía a todos, que en realidad no era malo porque no nos hacía, digamos, nada malo, como hay otros fantasmas que lo hacen, sino que, bueno, sí, movía objetos. Yo cuando me bañaba sentía como que me acariciaban el pelo. Ay, Dios. Sí, me movía las cosas del lugar, a veces se reventaban copas o se caían las copas del lugar. Teníamos unas puertas de la Far West, ¿viste? Las del lejano oeste en la cocina. Sí, que se abrían para los dos lados. Claro. Vos veías como pasaba por la barra corriendo y se movía toda la puerta, te abrían las puertas sin el picaporte, portazos, todo. O sea, a nosotros nunca nos hacía nada, pero sí, se veía constantemente. Y después descubrimos que, bueno, que esta persona se llamaba Pedro, porque apareció el nieto y nos dijo que era una persona que había muerto ahí y la habían velado a ir a su casa. Intentamos sacarlo de mis maneras. No lo pudimos sacar con nada. Tuvimos que irnos del lugar. Bueno, después del lugar se les vendió a otra persona. Cuando estaban armando el edificio, una vez pasé, me pregunté si habían visto algo raro y los obreros se quedaron palios porque dice, nosotros pensábamos que estábamos flayándola, pero no, es verdad, entonces hay un fantasma acá, y sería como que ellos también les movían las cosas, como que los tiraba, como que sentías que los tocaban, y así un montón de cosas más. Y después sí, deshoy de ver cosas también que son muy pocas. Te iba a preguntar eso, ¿no? A ver, por lo que conozco de tu historia, en las veces que diste alguna entrevista o que te vi, también conozco a tu mamá, mandale un beso. Le mando. Sé que vos sos espiritual, que vos, no sé si tenés algún don, alguna percepción, te quiero preguntar por eso. Te viviste otras cosas, dijiste, ¿vos sentís que tenés algún don especial? Sí, la mayoría me dicen que soy como una especie de medium, pero en realidad yo no lo quiero, me dicen que como que lo tengo que trabajar y todo eso, pero no. Una de las últimas tantas veces que yo, por ejemplo, me hice un velorio a un amigo, y ese amigo que no estaba, me empezó a pasar mensajes para que le pasara a todos los familiares, con ciertas imágenes, y la verdad era una de las experiencias que más me asustó, porque nunca había sentido tantas cosas. Para entenderte, vos estabas en el velorio de un amigo tuyo, y en el velorio, voy a ser un poco quizás brusco en la descripción, pero estaba el féretro con el cuerpo de tu amigo, y vos empezaste a recibir imágenes que él te mandaba para que vos le comunicaras a su familia. Exactamente, exactamente, y yo al principio no sabía y no entendía cómo era eso, hasta que de repente me empezaron a llegar imágenes, por ejemplo, yo de repente que me enteré que falleció mi amigo, yo estaba yendo en el colectivo al velorio, y me empezaron a llegar imágenes de una mujer rubia que le estaba dando una cadenita a un nene, y ese nene yo lo veía como que era el hijo de él, y bueno, después resulta que yo le pregunto a uno de los amigos de él si por casualidad tenía una cadenita que a él le gustaba mucho y era muy importante, yo decía que esa cadenita había que entregársela seguramente al hijo, porque tenía dos, pero lo que veía era un nene más grande, y bueno, resulta que sí, que esa cadenita existía, que era la cadenita que veía yo, y así un montón de cosas, como también amigas en común que teníamos con él, también se me vinieron imágenes y todo, y yo le siga pasando los mensajes y quería que le dijera a él. Obviamente, al no saber manejar estas cosas, y tampoco hablarlas, me agarra siempre como un dolor de cabeza y quedó desbordada. Y la última que me pasó... Perdón, vos cuando te viene, porque está bueno lo que estás contando, es Antonella Menem, que está en vivo con nosotros, cuando te viene toda esta información, no es que vos lo elegís, o sea, te toma y te baja cuando quiere la información. Exactamente, exactamente. Y vos quedás cansada, dijiste... No iba, digamos, a los velorios de amigos y todo, ni cosas, porque realmente quedó muy desbordada, y yo no lo sé manejar. Claro, me ibas a contar algo más. Sí, la última que me pasó fue muy fuerte, me fui a... cuando se cumplieron los 28 años, el fallecimiento de mi papá, me voy al cementerio, voy con dos amigos en ese momento, y de la nada yo les empiezo a comentar a ellos, mira qué loco, qué es lo que me pasa a mí, yo cada vez que tengo que ir al cementerio, antes de ir al cementerio, les digo a ellos que... cuando yo tengo que ir al cementerio, siempre se va a dar a llover, pero cuando yo llego al cementerio, deja de llover, y siempre un rayo de luz me alumbra cuando yo estoy en la tumba de mi papá. Y les iba comentando eso a mis amigos, y después les dije que siempre antes de irme, siempre aparece un perro que viene, me saluda y se va. Cada vez que vas a ver a tu viejo, ocurre esta secuencia. Siempre pasa esa secuencia. O sea, llueve, está lloviznando, sale el sol, me apunta un rayo de sol directamente a mí, a nadie excepto a mí, y después viene un perro y me saluda, así siempre. Y yo les comentaba eso en el auto. Cuando yo llego al lugar, estábamos hablando, estábamos todos dado vuelta, y empezamos a sentir que venían dos personas caminando, se sentía una persona de un nado joven, ¿me entendés? O sea, fuerte, tipo como la mía, y otra persona más, una persona mayor. Como que venían caminando y hablando. En un momento, justo estábamos hablando, yo le estaba hablando a mi abuelo, porque está en la misma tumba y todo, le estaba hablando a mi abuelo, le estaba hablando a mi papá, y cuando nos damos vuelta para ver quiénes eran estas dos personas, no había nadie. ¡Ay, Dios! Y de la hora de llorar, porque te juro, porque fue terrible, automáticamente los tres nos quedamos para Dios, y nos miramos, y dice, vos escuchaste dando, te juro por Dios, yo pensé que estaba, la típica, pensé que estaba loca, que estaba escuchando, porque yo lo escuché a mi papá, y lo escuché a mi abuelo, y me dice, yo escuché lo mismo, yo escuché a dos personas hablando, y no había nadie. Pero podemos, te voy a repreguntar, podemos decir que viviste una experiencia sobrenatural, y eran ellos que estaban ahí, Carlos Menem y Carlos Menem Jr. Sí, eran ellos, te juro por Dios, y eso es lo que sentí yo, lo que sintió mi amiga, y lo que sintió mi amigo, en ese momento, y pasó lo que, cuando llegamos pasó eso que te dije, se empezó a llovinar, paró de llover, me dio el rayo de luz, y a mi amigo se asustó, porque no me caía, y de repente pasó eso, y en un momento de la tarde dice, bueno, ojalá todo que venga el perro, entonces nos fuimos al auto, nos vamos, y de la nada, empieza a corrernos un perro, que salió de la nada, empezó a correr el auto, ladrando, y le digo, ese es un perro así, frena al auto, cuando frena el perro viene, me saluda a mí, le hablo, y yo hablando al perro, le digo, chao papá, porque lo que yo siento, como que se reencarga algo, siento como que era él, lo saludo, y eso fue, y cuando terminamos de dar la vuelta con el auto, ya el perro no estaba más. Qué bárbaro, oíme, no soñaste nunca con, la muerte de Carlos Menem Jr. fue y sigue siendo, un tema súper polémico para nuestro país, durante muchos años se habló de un accidente, luego se reconoció el atentado, bueno, está envuelto en mil polémicas, que nunca terminan de ilusiarse por completo, pero vos, siendo la hija, soñaste alguna vez con él, tuviste una experiencia más concreta, en el sentido de verlo, aunque sea en un sueño? Sí, yo siempre como lo siento, cuando me está por pasar algo, sea malo o algo, siempre es como que, siento que sé que me mando una señal, de nada es esto, nada es lo otro, qué sé yo, también me ha pasado de querer subirme a una moto, y decir, se me viene una imagen, como que él está diciéndome, no te subas o algo así, y de la nada no me subes a esa moto, y de repente mi amigo choca, mi primo en este caso, chocó, y así esas cosas como que me frenan, como cuidándote, como cuidándome y protegiéndome, pero sí, siempre me pasan esas cosas, y una vez yo soñé, la primera vez que yo había soñado con él, cuando yo vivía en Córdoba, soñé que me decía, no firme ningún papel, me decía, no firme ningún papel, y yo justo estaba por hacer la venta de mi casa, y no le hice caso a ese sueño, cuando yo me daba bola a estas señales, no le hice caso a ese sueño, y bueno, yo firmé los papeles, y me estafaron la casa. Claro, siempre estuvo para cuidarte, desde el más allá, nunca, nunca te habló, nunca te reveló alguna información, no te habló de él, de lo que le pasó a él. No, 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 nunca. ¿Y tu abuelo, que Carlos Menem murió hace relativamente poco tiempo, ¿tuviste algún evento paranormal con él? No, con él tampoco, lo único que tuve fue eso en el cementerio, que lo sentí hablando con él, con mi papá, y los vi, o sea, en mi imagen, yo los veía, como que mi papá le iba abrazando a él. Qué fuerte, qué fuerte. Teniendo en cuenta un dato histórico, durante muchos años, mientras fue presidente de Menem, Carlos Menem, no hablaba de atentado, él dijo, hablaba que había sido un accidente, y luego de dejar la presidencia, él empieza a hablar de un atentado, ¿no? O sea, también de haber sido ese tránsito, por el motivo que haya decidido no decir la verdad, de haber sido muy doloroso para él. Muy doloroso, aparte yo creo que estaba cuidando también la vida de su hija, ¿no? Porque sabemos todos que fue bastante turbio lo del atentado, y todos sabemos que es un atentado, más allá de que pocos dicen que fue un accidente. Claro. Pero creo que tardó 20 años en decirlo, más que nada para cuidar a su familia. Oye, yo te quiero agradecer a Antonella, primero la buena onda, y que te hayas abierto a contar estas cosas. Te voy a hacer una sola pregunta, que no tiene que ver con lo paranormal, y tiene que ver con algo de actualidad. Vos sabés que también estoy en Intrusos, y en Canal 26, y te quiero preguntar, la serie de Menem, que ya están rodando, Esbaraglia. ¿Viste la foto de Esbaraglia caracterizado como a tu abuelo? Sí, lo vi, lo vi. ¿Es igual o no? Me impresiona. Me impresiona. ¿Pero no lo viste igual? Sí, no es tan igual, sí, pero sí, me impresiona, me impresiona. Igual te digo que me impresiona más Agustín Sullivan. Sullivan haciendo de tu viejo. Haciendo de mi papá, la verdad que sí. Y después, bueno, Santiago Raca también en otra biografía, o biopic de mi papá, también es muy parecido, y sí, me impresiona bastante. Vos estás ahora como en la vereda de enfrente, ¿no? En la serie no te consultaron nada, vos. No, no me consultaron absolutamente nada, ni siquiera para preguntarme por el personaje de mi papá, porque en realidad la única que puede firmar y autorizar soy yo. O sea, en algún momento... Mi abuelo son cuatro. Claro, en algún momento esto te va a explotar, porque no... Vas a tener que esperar a que salga. Y sí, vamos a esperar hasta que salga, igual mis abuelos ahora se están encargando de este tema, ¿viste? Pero yo como estoy tan tranquila, no reniego ni nada, sí, obviamente tengo que luchar por lo mío, pero viste, te llevo un punto que decís, que hagan lo que quieran. Me imagino que eso es también, la paz mental va por ese lado, pero pasó algo en las últimas horas que me enteré, y por eso te lo quería preguntar, porque originalmente la serie se iba a llamar Síganme, la frase que popularizó tu abuelo en la campaña electoral, Síganme, no los voy a defraudar. Pero por una cuestión internacional para que la serie tenga más vuelo, le cambiaron el nombre, y ahora va a ser Menem el nombre. Digo, ¿es tu apellido? Claro, es mi apellido. Exacto, mirá, recién me enteró eso, me acabé de la primicia, no sabía. Sí, me lo enteré hace un rato. Es como para más todavía plantarse, me da la impresión. Sí, igual te digo que somos un montón de Menem, somos un montón. Pero nada, mirá como dijiste vos, primero la paz mental, yo toda la vida estuve luchando contra el apellido, o sea, para poder tener el apellido, y la verdad que nada, lo mismo viste con la sucesión y todo eso, nada, cuando hay una mano pesada ahí de por medio es bastante complicado, viste, salir ganando, pero bueno, nunca me rindo, que eso es lo que le molesta de la otra parte. Che, un gusto hablar con vos, Antonera, te mando un beso grande, mandale un beso a tu mamá. Le mando un beso gigante, saludos a todos y me conecto. Dale, gracias, gracias por seguirnos, chau, chau. No, por favor, chau, chau. Chau, bueno, Antonera Menem, eh, en vida.